Una jornada para motivar en esta pastoral tan delicada pero tan bella porque es la misericordia que debemos llevar en nuestro corazón al estilo de Jesús acercándonos al enfermo. Vamos a celebrar este 11 de febrero la vigésima séptima jornada mundial del enfermo y lo vamos a hacer pues con una eucaristía a las 8 de la mañana. Es el lunes 11 en la Catedral Metropolitana de Cochabamba y sobre todo es para eso, para motivar a todos, para descubrir esa sensibilidad que todos debemos tener ante la situación de la enfermedad. El Papa Francisco nos invita y nos recuerda que el cuidado de los enfermos requiere de profesionalidad, requiere de ternura, requiere de expresiones de gratuidad inmediatas y sencillas como la cercanía, como la caricia a través de las cuales se consigue que la persona se sienta querida y sobre todo en estas situaciones de enfermedad. Son situaciones que muchas veces nos llevan a sentirnos solos, a sentirnos incluso con cierta tristeza, pero que podamos llevar también la alegría del Evangelio a nuestros hermanos enfermos que se sientan auténticamente queridos.